En Imagen Espectáculos, el funeral del cantante británico George Michael se celebró tres meses después de su fallecimiento ocurrido el pasado 25 de diciembre por causas naturales. Se trató de una ceremonia solamente con familiares, quienes agradecieron a los seguidores de Michael sus mensajes de condolencias provenientes del mundo entero. El servicio fúnebre fue en el cementerio del distrito de Highgate, al norte de Londres, donde vivía el cantante. Gracias por ver el video.